Wau uu uu, wau uu uu, wau uu uu, iniiiii, Wau uu, wau uu uu, wau uu uu, wu uu. Díselo. Wau uu, wau uu. Valentino. Ay como ésa, cómo lo háces, cómo a mí ella me satisface. Ay cómo juega y me complace, ella a mí me tiene fuera de base y con el baile de su cintura Me saca fuego y me tortura Esa boquita, una locura Si estás cerquita, qué sabrosura Bésame, háblame al oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete y... Bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete y... Ya tú me estás calentando con tus movimientos Tu cintura que se va moviendo con el viento Un poco lento y a la vez violento De mis pecados contigo yo no me arrepiento Pegarme a mi para poder besarte Acércate a mí, yo quiero provocarte Puedo por eso, la vez no es de probarte Si me das un poquito no podré olvidarte Lady, bésame, con un poco de ti ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Sabes que no soy como los dentes Lady, bésame, con un poco de ti ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Yeah Bésame, bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete y... Bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete y... Oh, 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 wow-oh-oh-oh-oh-oh Oh, oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Balen! ¡Tío! Mano de Turizo Dímelo, Ale Qué, 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 qué ese пока Yo ve Sarawaiining Black Dímelo si llegó La industria Julián Turizo Mami Simplemente Sensei Todo de ti Quiero conocer Cuando el sol Tonde tu ventana Y llego otro día A tu vida Cuando de pie a ti No me encuentres En tu cama Abrazándote Amándote ¿Cómo vas a mirar A la hora en el reloj? ¿Cómo vas a hablar Cuando te falte mi voz? Dime qué harás Cuando no estemos Que yo Por eso quédeme Quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Por eso quédeme Quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Si tú me vieras Como te veo yo Si me quisieras Como te quiero yo Te juro No acabaría nuestro amor Déjame consentirte Déjame consentirte Y darte cariñito Y hacerte cosas ricas Regálame un ratito Solo un momento a sola Y necesito No te hagas la difícil Mégate un poquito Y déjame Besar tu cuerpo Y explorar tu piel Sé todo lo que nadie pudo hacer Yeah Por eso quédeme Quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor 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 Por eso quédeme Quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Por eso quédeme Quédeme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Yeah Faro Jacob, Forever, Forever One Music, DJ Romy, Shadow, Towers, Carbon Fiber Music, From Miami, J.M. Another game, J.M. Another game, J.M. So you're flippin' bad. Cuando yo siento eso es una vaina ratatá. Por la noche ella me desea, contigo yo lo hago donde sea. Se muere, ¿qué quiere? Que la pegue a la pared. Me gustan los tigueres que son juguetones, quiere que la cambie de posiciones. Ella le gusta, le disfruta, duro quiere que le dé una vaina loca, que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto es mi vida. Ella me descontrola, no estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratatá. Ya lo que pueda es tu taco, tu pum 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 pum. Yo voy a darte por tu pum 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 pum. Con mi yo te choco, mami, tum 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 tum. Si lo hacemos en mi carro, voy a hacer brum 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 brum. Algo con el tanque full. Ella quiere que baje pa'l sur. Y grita woo 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 con actitud. Sorry, voy a darte luz. La vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto es mi vida. Ella me descontrola, no estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratatá. Una vaina loca. Tú me tienes loco, mami. Tú jugas. Tú sabes. Nadie como ella en mi vida. Mambo bacano. Me descontrola. Soy yo. Estamos a solas. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. No, una vaina sola. Sí le tiene tono. Aquella quiere que la cambie de posiciones. Ella le gusta y disfruta. Duro quiere que le dé. Una vaina loca. Que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola. Cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratatá. ¡Suscríbete al canal! Lo, 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 night, yeah Aunque estaba buscando yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intente yo sé que ninguno te va a cambiar Yo ya casi ni duermo por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Y hoy yo te voy a robar Pa' hacerte cositas de más Aprende pa' despejar Solo quiero una noche esa para recortar Si no lo haré mi vicio yo no te puedo dejar Compré pa'l negociar y ninguno nos pagamos Porque no aguantamos las ganas que nos tenemos Ay, baby, tengas mirar y ya no entendemos Yo creo que es un pecado como quien me lo manda Que me muero por besar a la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar A la playa, mamá No me requer Si yo no te tengo, me muero No, no Que no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas Porque la vida se me va yendo Baby, si yo te quiero para mí No te quiero compartir Cuando miel va en el desierto Yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos Siento que me pongo viejo Que no se me pase el tiempo Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Nanananaé, yo te quiero conmigo Eu te quiero conmigo Nanananaé, por favor te lo pido Nanananaé, yo te quiero conmigo Nanananaé, por favor te lo pido Camino La, la, luna, yeah La, la, luna, yeah No we break it We're in the house Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pasa un labio y yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? Oh, 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 oh? Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Yo sigo ahí con tu cuerpo Me está bastante el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Usted la pasa de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que va a su labio, yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Yo me iré Después de tenerte otra vez Con esto no me quedaré Un último chance, pasión y romance Yo sigo esperando que el teléfono suene Nadie tiene esa malicia que tú tienes Estar lejos de ti, mami, no me conviene Y si me llamas yo te juro que salgo Corriendo para ahogarme en tus besos Me está matando en silencio Oh, 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 oh Yo me la paso de allá pa' acá Que paso el labio y yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? A veces el sello Son una Una Un pelotito claro Son muchos años que pasaron sin decirte que Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de enamorar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todas las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo ve perdiendo mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos hielos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Y tú no te vayas Esto lo seguimos en el after party Como te llamas Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos free Esto lo seguimos en el after party Con calma yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista frente a lo que sea I like you pum pum girl Y a mí que estás solita acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan De vayarte mami ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un dedito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla que no hay que obedecer Mami no tiene pausa que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista frente a lo que sea I like you pum pum girl Tiene candela y yo tengo la abuela Llamando a B11 se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu yo no lo cancela Le llaman a ti la regla de party Mucha Satunga tiene ese party Tira tu paso no, 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 no pare Oh dale dale Somos dos bandidos de la rumba y romance Y son palería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum guela Ya una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum guela Con calma yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum guela Tiene adrenalina y mete la pista frente a lo que sea I like you pum pum guela Con calma yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum guela Tiene una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea A la que yo puse pa'lante y pa'lante y pa'lante y pa'lante y pa'lante y pa'lante y pa'lante Mueve ese pum pum guela Con calma, ya no sé, dale me stone me a goblema I like you pum pum guela Tiene una asesina, dale me stone me, stop a girl down the lane I love you pum pum guela Como tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Como tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita Tu cuerpo y carita Piel morena lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven dale ahí, ahí Moviéndote eso pa' mí Ni por ti yo más ni el país Ya vámonos de aquí que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí Mami vamos a darle Brombeando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer Como tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo me entiendo a ti Yo me entiendo a ti Cómo bailas así Con ese movimiento Me hipnotizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave en lobito Escúchame mami Yo te estoy queriendo Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices estás muy loco Deja eso mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte Cómo tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted